Ríete ahora que puedes, porque nos hemos reído muchísimo en Andaya, muchísimos momentos de risa. Yo he indagado durante todo este fin de semana pasado, en mi casa, en el disco duro que tengo con archivos de Andaya, momentos para recordar. Y creo que es bueno que recordemos un personaje que hacíamos que se llamaba la duquesa de la calzada. Mítica, maravillosa. Hay gente que a lo mejor no estaba escuchando ese mono ni, pero lo explicamos. Duquesa de Alba, la duquesa famosa, le hacíamos como un poco más, a veces más cabrona, incluso a veces contando chistes de chiquito de la calzada. Era un personaje híbrido. Era exacto, un híbrido entre chiquito de la calzada y la duquesa. Entonces, hubo un programa, uno de los concursos que nos inventamos en el programa, que era ¿qué tiro a la mesa? Pero básicamente es tirar algo a la mesa, recibir llamadas de oyentes y que los oyentes dijeran, pues estáis tirando una moneda. Por el sonido que hacía, tenían que adivinar. Bueno, pues ese día la duquesa era la cabrona duquesa. Hicimos grandes mierdas, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Es verdad que eso lo hicimos. Rellenamos antena con momentos, pues, impensados. Y éramos líderes así. Increíble. Bueno, vas a escuchar un momento de una llamada que estábamos recibiendo en ese momento con la duquesa de la calzada. Maravilla. Desde Murcia, a ver, ¿qué quieres preguntar? Eh, ¿tiene mango de madera? No. Fíjate que no. No. ¿Nacha? ¿Nacha? Joder, ¿por qué no te has tomado? ¿Nacha? Esto es como el chiste, que no lo puedo contarle. Mamá, mamá, ¿qué tienes ahí? Dice una chaza y dice, jo, pues está dando el coño. Duquesa, basta, ya. Qué buena, ¿qué? O sea, no puedo. La última llamada, va. La última llamada, duquesa. Luis, desde Gandía. ¿Te acuerdas de este momento? ¿Te acuerdas o no? Me acuerdo, me acuerdo ahora, me acuerdo, pero es que este es el programa en el que más me he reído yo en mi vida. Es que hacíamos cada cosa, ¿no? Increíble, es... No, no, y había estos momentos que luego la gente, a ti y a todos, nos preguntaba, pero, ¿lo tenéis todo preparado? Pues no, pues ni el chiste de Raúl haciendo de la duquesa con el hachazo, ni que... Y esto del oyente es un clásico, esto pasaba todos los días, ¿no? Tienes que decir algo que no lleve madera y él lo primero que dice es algo que lleva madera. ¿No sabe quién estaba más dormido a veces? Y el oyente, nosotros, porque nosotros madrugábamos mucho. Nosotros nos levantábamos como a las cuatro, cuatro y media. ¿Tú recuerdas algún momento, joder, que te hayas reído tú más que el oyente? ¿Un momento que digas tú lo tengo para enmarcar de esa época? A ver, para enmarcar, el primero que me viene así, sin pensarlo, es Macagua. Por favor, vamos a recordar el momento Macagua. ¡Oh, Roberto de Ponferrada en León, buenos días! Espera, 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 para, 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 para. ¿Qué? Hay que explicar a los oyentes, claro, a quien no tiene la situación, era otro concurso maravilloso. Con otro oyente. Lo más que esta vez el oyente no mete la pata. No, no, pero vamos a poner la situación. Concurso de decir palabras que comiencen por una letra. ¡Híper complicado! La letra era la M, pues hay dos oyentes, y pasó esto. Roberto de Ponferrada en León, buenos días. Buenos días. Y ahora tu contrincante nos contará qué hace él, Gerard, de Tarragona, buen día. Hola. La M de Mortero. ¡Adelante, Roberto! Mamá. Morder. Mamífero. Macagua. Maraca. ¿Cómo? Maraca. ¿Cómo? Macao. ¿Qué es? Ese soy yo, que me estoy descojonando por detrás. Un momento, chicos. Perdonad, estoy buscando en el diccionario la palabra macagua, ¿eh? Hombre, yo me sé macagua en todo. O macagua en la madre que nos trajo. Pero macagua a secas, claro. Estoy buscando. Espera, oye. Un momento, un momento. Que nadie era capaz de retomar. A ver, Gerard, ¿qué palabra se supone que nos has dicho? Macagua. Macagua. ¿Y qué es? Es una ave, esto, una ave de América del Sur. Es un animal. Un ave de América del Sur. Perdonad un momento, atención. Perdona, Gerard, un momento. Macagua, ave, falconiforme, diurna, de unos 80 centímetros de largo. Mira, mira. Y plumaje de color amarillo, pardusto. Somos. No, 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 escúchame. Somos unos incultos totales. Es increíble esto. Ese chico, yo creo que se estaba ya preparando para pasapalabra. Sabía que pasapalabra iba a tener botes grandes y él ya empezaba a aprenderse palabras raras. Que luego se lo ha tatuado nuestro compañero Pere Aznar también. Es verdad. Se tatuó la palabra, macagua. Fijaos si llegó lejos la estupidez. Que no sé por qué Pedro dijo, si me pagas. Además era, si me pagas el tatuaje, me lo tatuó aquí en directo. Y efectivamente le pagué el tatuaje y lo lleva todavía a día de hoy el muy descentrado. Bueno, ese es el que más recuerdas, yo creo, ¿no? Así como... A ver, es uno de ellos. Luego recuerdo muchas bromas. Alguna de San Bernardino, por ejemplo. Pero de momentos, este. Y las pruebas de novios que no se podrían hacer hoy en día, yo creo ya. Eso sería impensable. Esto era que llamaba a una chica, nuestro colaborador de aquí en fuera, Sandra Corcuera, Marmontoro, hubo muchas, que llamaban y ponían caliente al novio. ¿Mientras? Una broma, mientras el novio estaba conchabado con nuestra locutora, claro. Claro, pero además... Y la novia... Claro, es decir, esto era, yo, yo soy tu novia, Raúl, ¿vale? Yo soy tu novia. Bueno, no hemos hablado de esto todavía, ¿eh? Pero vamos, yo soy tu novia y entonces le encargo al programa de radio que te llame y te intente seducir. Y yo, que soy la novia, estoy escuchando la llamada y generalmente caían. A ver, generalmente caían. Nosotros generalmente emitíamos en las que caían. No quiere decir que todos los chicos de España fuesen infieles.